¿El próximo reto de Rey Martínez es mandatorio o es opcional? Sí, nosotros estamos siempre abiertos a unificar para que el público vea peleas del nivel que requieren, para que la industria siga desarrollando y creciendo, estamos puestísimos. Mauricio, lo que mencionaba sobre las mujeres, obviamente ya lo había dicho también la semana pasada, ustedes apoyan esta iniciativa, pero háblanos un poquito más de cómo el CMV apoya a que la mujer crezca en este deporte, que no le dice además que así era como muy visto solo para hoy. El CMV fue el que puso el dedo en el renglón a inicio de los 2000, desde los años 90 con Laura Serrano, el boxeo femenil estaba prohibido por ley en México, don Raúl Cruz fue un intenso promotor de buscar la manera de romper ese paradigma, mi papá luchó mucho por el boxeo femenil, y desde que se inició el programa ya oficial con campeonatos en la rama femenil, ha sido un éxito absoluto y rotundo, hemos tenido tres convenciones de boxeo para las mujeres exclusivamente, acabamos de firmar un estudio con UCLA para boxeo femenil exclusivo, y pues la relación que tenemos con las boxeadoras es muestra, no son palabras, son hechos lo que hacemos constantemente. ¿Qué nos puedes adelantar del cinturón Adolfo López Mateos? Pues ya vieron ahí el teaser que pusimos el viernes, es el Mazagua Otomí, es un trabajo que estamos haciendo con gran entusiasmo con el Estado de México, nos estamos basando en la cultura del Estado de México, y con el apoyo de la Secretaria de Cultura, que es una gran entusiasta, estas dos comunidades, Mazagua y Otomí, pues recibirán un gran impulso, los cinturones se van a hacer ahí con manos indígenas, artesanas, y estamos muy entusiasmados por ahí. Mauricio, de la pelea de Dylan White y Alexander Povetkin, ¿cómo queda Povetkin para este combate? ¿Después del caso que había tenido? No, él está clasificado, lleva muchos años clasificado, es un boxeador que cumplió su pena como nadie ha sufrido por las pruebas antidoping de una sustancia muy relacionada a Rusia, meldonium. El día de hoy, el parámetro de meldonium, la aguada, ya es muy superior al que en ese entonces le tocó a él, es algo parecido a lo del canelo con el clemuterol, ahorita ya la aguada subió el parámetro del clemuterol, si el caso de canelo hubiera sido hoy, no hubiera habido ninguna situación de doping, ni de un positivo, igual Povetkin, si hoy fuera la prueba, meldonium no hubiera salido positivo. Los de precisamente MTK nos confirmó que el 28 de marzo tienen la fecha, el Consejo Mundial le dio una defensa opcional y después vendrá la mandatoria contra Lulú Juárez. De Zulina Muñoz, ella pelea el domingo por título planta, dado caso de que gane, ya se ve como retadora... Zulina Muñoz ha estado insistiendo, quiere recuperar su campeonato mundial, ella había manejado la división, no ha estado todavía segura en qué división quiere, pero la vamos a apoyar siempre. Y de la tigre de Jiménez, finalmente ella, ¿en qué situación se encuentra ahorita después de que... Acabamos de recibir su carta, vamos a tener una audiencia la próxima semana, ya con todos los documentos que se están analizando, para darle la oportunidad de probar su caso. En su momento señalaba que estaban un poquito en desacuerdo con el procedimiento, Mauricio, que tal vez era un poco anticuado, no piéndose al respecto. Prefiero no opinar porque no sé lo que haya dicho, y yo no soy experto en el procedimiento. Nosotros tenemos un programa que lo lleva VADA, con laboratorios, con la certificación WADA, y lo que hacemos es de una manera íntegra y honorable, pero ya específicos. Mauricio, la semana pasada Rey Vargas cumplió tres años de monarca, supergay absoluto del CMB, y por ahí ha salido declaraciones de un boxeador de Phoenix, Arizona, que se llama Carlos Castro, actualmente clasificado como número dos, campeón USMBC y continental Américas. Pide la oportunidad para pelear con Rey Vargas, el CMB, ¿cómo mira esta oportunidad que pudiera tener este chico de Phoenix? Castro es un gran boxeador, lo hemos visto pelear, está en la familia del Consejo Mundial, ya está cerca, número dos del mundo, y pues ahí va en camino, va en camino. ¿Algo del Alacrán Berchelli y de Oscar Valdez todavía, Mauricio? Estamos esperando fecha, confirmación, es una pelea que todo el mundo quiere ver, y pues es cuestión de que nos confirmen si se va a dar. ¿Por ahí dicen que Oscar Valdez no quiere pelear con el Alacrán Berchelli? No sé quién diga eso, no voy a opinar algo que no he oído de manera directa.